Música Ahí está la carrera que nos distingue Cernodaca Nuevos, Sonido de Máster Música 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 de todo campo, hasta Cuernavaca, veremos sonido, sonido de Best Master, de parte de sus carnales, de parte de Cerebro Mix, y su servidor, D. Aldo Mix. Saludos, caranito, desde la Unión Americana de esta noche. Y en los que continuamos para la gente de Michoacán, como no, la gente de Guerrero, la gente de Tierra Caliente. ¡Vámonos a zapatear por esta noche! ¡Quiero ver pista llena, pista llena! ¡Vámonos a zapatear por la gente de Guanajuato! ¿Dónde está la gente de Guanajuato esta noche? ¿Dónde está la gente de Guerrero? ¡Y arriba, Michoacán! ¡Y arriba, Michoacán! A ver, saludo, el primer para la gente del estado de México, el compadre de Felipe. A ver, saludo, el primer para la olmuş de Melbourne, un segundo para la gente del estado de México, el segundo para la gente del estado de México, el enemigo de A ver si les apartean los hombros de las mujeres Vamos a empezar con las mujeres, a ver como les apartean las mujeres hoy esta noche Ahora vamos a ver como les apartean los caballeros Y zapateles, Juan Miranda Zapateles ¡Rasi, frío! ¡Que soy de la puta! Y ni como les apartean las mujeres de chacar ¡Rasi, frío! ¡Que soy de la puta! ¡Y se me quedan viejos! ¡Vámonos en un buen colorado! ¡Vámonos en un buen colorado! ¡Venla, vamos a ver como les apartean las mujeres! ¡Y arriba! ¡Fantamallero! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!